Música Gracias por estar acá Hoy es la presentación de esta cátedra abierta que llamamos nuevos derechos conquistados, desafíos y debates Mi nombre es Guillermo, yo soy parte del equipo de la Coordinación de Articulación Estratégica de la Fiscalía de Gabinete de Ministros que coordina a la Secretaría de Merchan que ya igual nos va a contar después Nosotros desde ese espacio lo que hacemos es trabajamos sobre el fortalecimiento y la ampliación de los derechos sobre todo los últimos derechos conquistados La idea nuestra es que para poder hacernos cargo de un derecho para poder ejercer ese derecho primero tenemos que conocerlo así que nuestra tarea sobre todo está centrada en esa discusión esto lo hacemos a través de talleres de las abiertas cuentas que hemos realizado en otras casas de altos estudios y también en otras instituciones en colegios podemos articular desde ahí un montón de acciones que tienen que ver con esta discusión y ampliación de los derechos en esta oportunidad y gracias también a las gestiones de la decana nos estamos presentando en la facultad de Filosofía y Letras la verdad nos pone muy 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 contentos muy contentas la cátedra va a estar todos los miércoles de 19 a 21 vamos a tratar diversos temas ustedes acá tienen el programa no sé si todos tienen el proyectito buenísimo cada miércoles vamos a ir trabajando un tema por ahí si no pueden venir un miércoles pero les interesa venir al otro o alguien que conocen quiere venir a alguno de los encuentros díganle está bueno que puedan venir incluso para las inscripciones acá tienen el mail pero si no el mismo día que vienen podemos realizar la inscripción después les gestionamos también los certificados que se van a entregar cuando finalicemos la tarde una idea que surgió digamos si ustedes no lo van a tener acá en el temario o en el programa que armamos es de sumar la ley de educación sexual integral que no la habíamos contemplado no fue una idea de gracia que nos venció la verdad muy buena así que claro así que bueno la idea es que vamos a ver si podemos sumar un encuentro más un último encuentro donde trabajemos con eso con algún invitado del programa nacional de educación sexual integral digamos lo vamos a estar cerrando en estos días y les vamos a avisar a ustedes por medio nada más presento a las invitadas de hoy Graciela Borgade becana de la facultad de filosofía y letras doctora en educación y especialista en estudios de género Cecilia Merchan coordinadora de articulación estratégica de la profesora de gabinete de ministros licenciada en comunicación y bueno la idea es que ustedes ahora puedan introducirnos un poquito en qué es cierto destacar cuál es esta idea no sé si bueno largo entonces bien qué tal cómo están la verdad que bueno llegamos poniendo un calor salimos la mañana muerto del frío con las medias acá calientes estamos ahí utilizando la silla de los compañeros para ir sacándonos un poco de prenda ¿no? porque está bastante bien para llegar así que llegamos todos corriendo y la verdad que yo sé que están acá a esta hora que cada uno hace un esfuerzo cada una para poder encontrarnos para hablar de todos estos temas está muy bueno para nosotras para nosotros bueno la excelencia que venimos trabajando desde hace rato en un tema en otro tema en que traer algunas cosas que tenemos en las puntas libres y cosas y todo esto para mí es un honor un placer estar con ella en este momento bueno de qué se trata esto de lo que dice Guille ¿no? de qué con qué espíritu nosotros encaramos esta cátedra de qué mirada de qué lugar nosotros creemos que hay que hablar de los temas de derechos ¿qué pasa? ¿ahí? ¿cómo andamos? ¿me viste que parás del otro lado? ¿sí no? bueno y lo que nos parece interesante poder reflexionar justamente en esta cátedra sobre todos estos avances tan significativos que son que están de alguna manera inscritos en el programa todas estas leyes todas estas políticas públicas todos estos avances de estos últimos años que mucha gente o muchos llamamos de esta década ¿no? la década ganada de estos años donde se pudo dar todo este avance tan significativo pero hoy me gustaría contarles que el espíritu nuestro es poder en cada uno de estos temas recuperar todo lo previo que hubo de la década no se gana nada no es que empieza acá y termina acá y que en ese tiempo donde se conquistaron todas las cuestiones sino que para cada uno de los temas que vamos a abordar hubo un montón de gente en todo el país trabajando para que eso suceda ¿no? para que eso ocurra nosotros vamos a abordar algunos temas que incluso los más jóvenes los más jóvenes seguramente lo tienen como mucho muy naturalizado bueno la violencia hacia las mujeres es un delito es un problema hay muchas formas de violencia y lo tomamos como algo que es que es así y que sucede y que no debe suceder pero esto hace 15 años 10 años no era así o sea había muchos colectivos de mujeres trabajando para que efectivamente la violencia se vea como un delito ¿no? que se vea como un problema que afecta al conjunto de la sociedad que es un problema de justicia social que es un problema individual que es un problema de todo el colectivo de la sociedad todo este trabajo toda esta esta riqueza todo esto que ha ido cumpliendo estas discusiones en nuestra sociedad lo interesante es que luego logramos gracias a todas esas luchas y gracias a que hay un Estado que efectivamente lo toma como propio logramos tener una ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres pero no nace en el recollo ya me parece que está bueno que podamos ver todas estas peleas ¿no? decir bueno todo esto sucedió pero tiene que ver con todo esto vamos a hablar del derecho a la comunicación por ejemplo tiene que ver Sandra 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 Chávez dando ese taller y cuando hablamos del derecho a la comunicación me parece hasta algo incluso muchas veces mucha gente cree que cuando hablamos del derecho a la comunicación en una pelea con Clarín exclusivamente ¿no? hay que pelear contra los monopolios mediáticos sí pero nosotros vamos a detener en algo más que hay que pelear contra el monopolio mediático porque tienen efectivamente la totalidad del poder mediático pero hay que trabajar muy fuerte contra un discurso único también por ejemplo en la mirada hacia las mujeres que no es que solo los monopólicos tienen esa mirada ¿no? sino que el machismo la misoginia o la forma de carach cuál es el lugar de las mujeres aparece en medio muy piola a veces o medio hasta hacemos una revista en un barrio o hacemos una revista en la facultad y volvemos a caer en un montón de conceptos que realmente son complejos y que violentan de alguna manera simbólica el lugar de las mujeres hablar de la ley de identidad de género y matrimonio voluntario si pudiéramos contar digamos sobre la construcción de esa ley es increíble es algo maravilloso y a mí me tocó por suerte ser diputada entre el año 2007 hasta el 2011 así que todo esto tocó vivirla en la construcción colectiva tan rica que se dio en ese tiempo hicimos un libro donde escriben la serie que se llama X que es igualdad y diversidad de los primeros años y nosotros veníamos yo particularmente junto con un gran colectivo de mujeres que eran los que empezamos a trabajar sobre ese libro veníamos de la experiencia de los comedores populares la experiencia de los merenderos de trabajar con los niños con las niñas y nos preocupaba mucho ver cómo podíamos trabajar esto de la igualdad entre niños y niñas ¿no? en el medio de que estábamos escribiendo ese libro desde nuestra propia experiencia los colectivos de personas y militantes que trabajaban por la diversidad nos encontraron en nuevos lugares totalmente distintos de lo que había sido nuestra propia experiencia muy abierta muy rica muy nutrida pero resultó que estos otros colectivos nos venían a hablar de otras problemáticas no decían ya no es hombre-mujer exclusivamente sino que hay que hablar de la diversidad sexual hay que hablar de cómo podemos concebir a niños y niñas que se crían en una familia de mujeres con mujeres de hombres con hombres o sea cómo trabajar otras cosas que nosotros la verdad y éramos muy ni ahí pensados todas estas rupturas estos crecimientos todo esto es lo que tiene que cumplirnos en lo que va a ser el desarrollo de la cántina pensar que tenemos una ley impuesta de la trata que por primera vez en el año 2008 conquistamos una ley de esas características y ver también toda la lucha por entender que la trata no solamente es un crimen organizado sino que además una relación de los derechos o la relación de las personas o sea son un montón de temas muchos otros que vamos a trabajar durante la cátedra algunos mucho más recientes que creo que algunos vamos a poder trabajar y otros no como por ejemplo la ley del peor rural la ley de trabajadoras de casas particulares que parece mentira pero son dos áreas que nunca estuvieron reguladas por nuestro por nuestro estado siendo que la Argentina es un estado donde los convenios colectivos de trabajo el respeto a los trabajadores y trabajadoras ha sido muy grande ahora ¿cuánto tuvo que pasar para que las mujeres fundamentalmente las mujeres trabajadoras de casas particulares puedan tener su propia su propia ley y las mujeres rurales también de todo esto vamos a hablar y creo que de lo que tenemos que hablar y tendremos que profundizar es justamente en que hay veces que nuestros enemigos son muy claros ¿no? que hay enemigos muy muy confundentes cuando decimos comunicación decimos claramente estamos hablando de los monopolios no queremos monopolios en ese sentido no queremos monopolios que fijen los precios no queremos fondos buitres que nos sacan las tripas o sea son elementos muy claros y contundentes que no pertenecen al pueblo ¿no? son cosas que están fuera de nosotros y que nosotros queremos realmente enfrentar y se ven sabemos quiénes son y todo lo demás pero hay otros enemigos que son muchos más sutiles y que están muy adentro de esto porque el machismo por ejemplo es un enemigo que lo tenemos metido en todos lados en todas las instituciones en todas las organizaciones en todo lo que construimos y es algo a trabajar de otra manera ¿no? cuando decimos cómo poder pensar en estas nuevas leyes que tienen que ver con la ampliación de derechos de la seguridad social tenemos que trabajar muy fuerte contra algunas cuestiones como la xenofobia ¿no? el racismo el clasismo o sea tenemos que ir muy fuerte contra elementos que están sumamente introducidos también en nuestra cultura en nuestro pueblo y creo que son digamos las tareas fundamentales que tenemos que tomar y sobre las que tenemos que avanzar entonces cuando pensamos en esta década que podemos llamar la década ganada me parece que lo primero que tenemos que ver es que todas estas conquistas tienen que ver con aquel con todo ese trayecto de gente que en cada uno de los momentos históricos que íbamos perdiendo cosas resistíamos que cuando veíamos que no teníamos posibilidades de avanzar avanzábamos sosteniéndonos unos con otras ¿no? cuando las mujeres nos empezábamos a dar cuenta que no solamente teníamos salida a pelear por la comida de nuestros hijos sino que no teníamos que pelear por nuestros propios de derechos todas estas cuestiones fueron las que fueron creando todo este tiempo pero creo que este tiempo se consolida solamente si somos capaces de ver esos enemigos internos y si somos capaces de trabajar contra esos enemigos internos y ver que las contradicciones que tenemos en todos los niveles de nuestra participación social de nuestra participación política en nuestra forma de estudiar en nuestra forma de trabajar y de circular con las demás personas hasta que no podamos darnos cuenta de esas contradicciones y de esa y de todo lo que implica la conquista de estos derechos y hacia dónde tenemos que ir creo que no vamos a haber consolidado todos estos logros enormes que hemos dado como colectivo como sociedad como Estado ¿no? y me parece que esa es la tarea y ese es esa es el alma de esta cátedra ¿no? que intenta justamente poder discutir todas estas cosas entre compañeras y compañeros que estudian en la facultad otros que vienen de otro lugar y que no estudian en la facultad pero que podamos cruzar las experiencias que podamos hablar de lo que a cada uno y a cada una le pasa en conjunto y el espíritu también de la cátedra es que pueda ser absolutamente participativa o sea que todo el mundo en este lugar tenga su voz su espacio su las ganas de aportar que podamos nutrirnos de lo que de lo que sucede acá así que bueno yo espero que todo este tiempo digamos sirva para que podamos tener más instrumentos más herramientas para poder enfrentar o para poder para poder aprovechar al máximo todas estas conquistas que hemos logrado como sociedad así que bueno eso bueno yo estoy súper contenta de que vamos a concretar este proyecto y a ustedes no les importa que yo esté contenta entonces bueno voy a dar de argumentar porque estoy tan contenta por ahí estamos contentas y contentos todos aquí la verdad que muchísimas gracias la iniciativa de esa y el equipo la iniciativa fue asumida por nuestro equipo en la facultad de filosofía y letras y me acompañan dos compañeros dos subsecretarios de la Secretaría de Extensión Julián Fava y Gabriel Lewin que están por ahí y esta actividad se inscribe en la Secretaría de Extensión Julián Fava pero creo y voy a ir como de lo general o particular parte de la alegría tiene que ver con con que creo que esta es una actividad que de alguna manera también expresa un momento histórico que estamos viviendo en relación con la universidad la universidad las universidades nacionales estamos siendo interpeladas en este momento en los últimos tiempos pero sobre todo en los últimos años estamos siendo interpeladas muy fuertemente para ponernos a la altura del momento histórico que nuestro país está viviendo y en qué sentido te digo por una parte hay una interpelación en relación con las nuevos y nuevas ingresantes a la universidad es muy diferente el discurso y el proyecto universitario que durante muchísimos años durante décadas tuvo nuestro país inclusive otros países de América Latina es muy diferente en este momento en un contexto en que tenemos el secundario obligatorio que antes porque antes antes de la obligatoriedad que era el secundario la universidad era un lugar al que llegaban ciertas elites que habían logrado terminar el secundario y sabemos que es muy difícil terminar el secundario aún hoy que tenemos la obligatoriedad en el secundario pero el contexto de la universidad en este momento reitero siendo obligatorio que el Estado garantice la finalización de los estudios secundarios es muy diferente porque la universidad es la puerta a la que seguramente muchísimos más jóvenes muchísimas más jóvenes van a venir a cumplir y eso es una responsabilidad y es también un enorme desafío y también una enorme alegría que otros sectores que antes no iban a la universidad y en general tenía que ver con sectores socioeconómicamente muy favorecidos en este momento puedan pensar que quieren seguir estudiando en la universidad y esto no sufrir tampoco porque además ya la educación superior fue incluida en los refactorios de los derechos y eso también es una enorme responsabilidad no es un adorno ir a la universidad o sea no es un adorno o una carrera que tiene que ver con obviamente con un proyecto laboral o con un proyecto personal pero en general también era un proyecto de clase es una fuerte interpelación también para la universidad que sea no solamente el secundario obligatorio sino que también la universidad sea un derecho entonces tenemos que pensarnos como qué hacemos con nuevas personas que vienen a la universidad y también muchos de los temas que se van a tocar en este seminario en esta cátedra tienen mucho que ver con el derecho a la educación y por eso celebramos poder trabajar en conjunto con otras áreas del Estado porque acá viene creo otro de los componentes de este nuevo discurso de esta nueva interpelación a la universidad que es dejar de mirarse el ombligo dejar de mirarse bueno acá veo caras conocidas y otras que no así que me imagino que no son de la facultad ¿quién es de filo? ¿quién es estudiante en esta facultad? ¿o fue? bien o sea que el resto no es ni fue estudiante vos tal vez fuiste estudiante de la facultad bueno bienvenidas bienvenidas a las personas que están viniendo a la facultad de esta actividad quiero decirles sobre todo a la gente que no anduvo por aquí que dentro de todos los problemas que la universidad ha tenido uno de los peores problemas ha sido mirarse el ombligo que a veces es bonito el ombligo tiene tiene formitas pero ¿qué es mirarse el ombligo? hablar entre cinco personas decir que es interesante lo que vos estás diciendo lo que vos escribís leerse entre diez y algunos dicen que está bien y un referenciamiento de los especialistas que se hablan entre sí esta es otra interpelación es otro desafío que la universidad tiene en este momento que ha asumido ampliar las voces ampliar hablar con más personas y hablar con más personas significa no solamente alojar a más estudiantes sino también como en este proyecto poder alojar a otras a otras experiencias a otras voces otras caras otras miradas que también puedan decir qué es lo que queremos conocer porque si hay algo que la universidad sí tiene y creo que va a seguir teniendo porque es nuestro tesoro es el deseo de construir conocimiento y el deseo de transmitirlo y el deseo de transformarlo y el deseo de transformar la realidad ese es nuestro proyecto político pero para transformar la realidad para conocer para decir bueno qué vale la pena investigar también tenemos que ampliar lo que son las conversaciones con quienes hablamos bueno por eso también esto forma parte de la alegría de la cántara que es poder alojar a otras personas que nos puedan también traer su experiencia porque esa es otra manera de construir conocimiento no se conoce solamente a través del conocido método científico que es una manera de conocer obviamente pero el método científico hace mucho tiempo que está muy discutido porque hay muchos métodos diferentes y muchas formas metodológicas de construcción de conocimiento y también hay formas de conocimiento que tienen otras las personas que están por fuera de la universidad y también el conocimiento que es valido esto forma parte del nuevo discurso creo cuando digo nuevo discurso nueva práctica lo que tenemos que hacer en la universidad y la otra cuestión tiene que ver fuertemente con lo que llamamos vinculación vinculación territorial vinculación institucional ¿qué es vincular? es trabajar en conjunto porque recién decía bueno por suerte hablé de uno de los profesores que valoro pero es un poco crítica esto de hablarnos entre sí en la universidad a veces también se transformó en que la universidad estaba arriba del resto de las instituciones por arriba mirando y evaluando y la crítica y nosotros realmente pensamos que la universidad es una institución que tiene que estar al lado al lado de las organizaciones sociales al lado de las organizaciones gubernamentales y vincularnos con el gobierno nacional y con los gobiernos locales de manera de poder trabajar en conjunto respetando las propias identidades los objetivos inclusive hasta los posicionamientos en algunos temas pero trabajar en conjunto en ese sentido también estoy hablando de la alegría porque esto es un poco el proyecto que ya no la universidad y las universidades nacionales sino en filosofía y letras en esta facultad queremos llevar adelante y estamos intentando por eso para los compañeros de extensión a partir de las cátedras abiertas de las cátedras libres las invito los invito a visitar la página en internet de la facultad o acercarse hay otras actividades otras otras cátedras abiertas e inclusive un centro el SIDAC que es el centro de investigación y desarrollo para la acción comunitaria eso significa SIDAC que está en el área de Barracas donde hay muchos proyectos de trabajo conjunto en el territorio sobre todo en la zona sur que van intentando armar esta vinculación en este sentido ¿no? producción de conocimiento no es que nosotros tenemos el conocimiento y hay que ir a transmitirlo y a divulgarlo a gente que no sabe nada sino construir en conjunto y vemos cómo hacemos en conjunto para dar cabida a los problemas sociales que nos están preocupando y ocupando ¿no? en este sentido las cátedras abiertas y en este particular tienen este doble este entrecruzamiento por un lado el trabajo en territorio por un lado el trabajo sobre problemáticas sociales inclusive a veces de importancia coyuntural ¿no? tenemos un proyecto que tuvo un gran auge con las fábricas recuperadas en un momento del achicamiento del Estado y de la desocupación hay proyectos que tienen que ver con sectores diferentes sectores de la comunidad como por ejemplo en los estudios de Latinoamérica estudios gallegos estudios brasileños y también hay una gran posibilidad de seguir realizando cosas así que no pensemos que esta sea la última alternativa que también puede haber más y de alguna manera también que sea en la facultad es también validar que lo que acá se produce tiene ese sello esa importancia ¿por qué? bueno porque es la universidad ¿no? entonces también ofrecemos esta posibilidad que es validar estas experiencias a partir de bueno de nuestras propias formas de construcción de conocimientos en particular esta carta abierta y ahí viene como mi segundo amor digamos porque además me dedico a temas de género en particular el género y educación yo soy de educación de origen es significativa para nosotros para nosotras porque esta facultad es de humanidades y ciencias sociales y lamentablemente tenemos que decir que todavía internamente en la facultad estamos en una discusión respecto de cómo entran los temas en los planes porque digamos creas y o no y así a veces hay personas que dicen no hay una discusión en muchas carreras respecto de bueno cómo se puede cambiar el plan de estudios o cómo se puede incluir en el plan de estudios que hay temáticas que son de la novedad como tienen algunos de estos temas y coincido con lo que decía Checha yo me dedico hace 25 30 años a estos temas y fue cambiando yo misma a veces digo no lean lo que escribí hace 20 años porque no pienso eso o sea lo digo ahora también fueron cambiando entonces estos temas que son dinámicos que van cambiando a veces en la universidad cuesta mucho hacerlo central y esta facultad además de bueno la facultad filosofía y letras tiene nueve carreras también las invito los invito a visitar la página y ver las carreras pero los títulos que damos son títulos de licenciatura que en general tienen que ver con una orientación a la investigación o tienen que ver con una orientación en general trabajan en la misma universidad hay que trabajar con la docencia pero también damos los títulos de profesorado o sea en esta facultad se forman profesores y profesoras de historia de geografía de filosofía de artes de educación o sea estamos formando profesores y profesoras y la necesidad de incluir la temática de los derechos es acuciante además porque tenemos que cumplir la ley de educación sexual integral que es lo que suje se incluyese como tema específico dentro de este seminario pero ya todo este seminario es tema para incluir en la formación docente de educación sexual integral porque la educación sexual integral el enfoque de la educación sexual integral que tienen los contenidos que deberían ser enseñados en las escuelas en todos los niveles es el enfoque de género y derechos o sea es el enfoque que va a tener este seminario y además los temas que están incluidos en este seminario en esta cátedra son temas que deberían ser enseñados en las escuelas pero justamente si no los tenemos en los planes de estudio donde se forman los profesores y las profesoras ¿cómo vamos a hacer ¿cómo vamos a hacer para que se enseñen en las escuelas? y este es un gran problema que tenemos que estamos atravesando les cuento que dentro de muy poquitito vamos a alargar un curso virtual de educación sexual integral para empezar a dar algunas respuestas a la comunidad y a los propios estudiantes estamos por supuesto trabajando con el Instituto de Estudios de Género que está en esta facultad radicado para pensar también en una gran apertura hacia nuestra facultad porque los planes de estudio reitero no le están haciendo tanto cabida y por eso en este sentido creo que también estoy contenta que podamos hacer esto y que haya muchos afiches en las paredes y que también esto se encivilice ¿no? y una buena cuestión que se hace ya como reflexión y casi diría como investigadora en estos temas coincido absolutamente en que los derechos deben ser conocidos pero sabemos y lo sabemos que no basta a veces con conocer los derechos hay un límite que que casi es un límite a veces es psicológico es un límite subjetivo que hace que a veces haya personas que conocen que hay algo que no debería estar sucediéndoles e igual les sucede y justamente estas actividades son las que abonan lo que tiene que ser un cambio que es cultural porque individualmente no vamos a cambiar no vamos a cambiar el cambio nunca es individual a pesar de que una dice ay como cambié pero no el cambio no es individual entonces poder acompañar un cambio cultural que estamos atravesando creo justamente coincido también lo que decía chicha que es tal vez las chicas más jóvenes hoy ya nacieron con ciertos derechos conquistados que parecen como parte del paisaje y estamos en la historia porque costaron mucho pero creo que todavía están faltando quebrar barreras subjetivas o sea cada una cada uno yo creo que a lo largo de esta cátedra cada una cada una de las personas que está acá en algún momento va a sentir un porque le va a tocar una situación personal tal vez están acá ya con una situación personal individual pero poder no sentirse solo sola poder entender que se trata de un proceso social que a veces nos sentimos que como me tocó esto pero cuando lo miramos en conjunto lo miramos socialmente vemos que en realidad está escrito dentro de un proceso cultural y eso es lo que nos ayuda el conocimiento nos ayuda es a entender que no estamos solos que no estamos solas que el cambio cultural es posible estamos atravesando un cambio cultural interesantísimo yo estoy muy feliz de vivir esta época y haber visto tantos cambios y creo que este seminario también va a interpelar a cada una a cada uno en algún momento le va a tocar lo personal va a volver a su casa y va a decir ¿no? y bueno lo interesante es mantener el equipo mantener el grupo y poder seguir discutiendo porque reitero estoy convencida de que el conocimiento es una fuente muy interesante para acompañarnos en nuestros procesos personales ¿no? y la última cuestión es que así como yo sé estoy segura de que de pocas cosas estoy segura pero esta que es que el conocimiento del derecho no basta que también es necesario para ejercerlo formar parte de un colectivo que nos dé la energía que nos dé la seguridad que nos dé la valentía a veces para hacerlo tampoco una institución sola puede garantizar que se cumplan los derechos no puede no puede nadie solo no puede la escuela sola no puede la justicia sola tampoco puede acción social o sea justamente estas políticas públicas que por suerte tenemos en nuestro país en este momento estas leyes todas implican un sistema de instituciones que tenemos que colaborar y que articuladamente tienen que trabajar entonces en ese sentido celebro nuevamente que la universidad y la facultad del gobierno y las instituciones que están articuladas con nosotros porque digamos también hay otras organizaciones sociales hay otras organizaciones de mujeres el programa es precioso van a haber personas de diferentes espacios bueno estas son las instituciones que hacen que este cambio cultural sea posible así que no sé si argumenté bien pero les aseguro que estos son los motivos por los que realmente celebro que estemos haciendo esto y bueno les deseo nos deseo que se aproveche mucho así que muchas gracias no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario material para leer si vamos perdón material de lectubro si los vamos a estar enviando vamos a estar enviando también por clases si 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 vamos a dar pero además vamos a estar enviando también todo lo que tengamos digital cuadernilla de la encana pero también lo van a tener soporte papel exacto o sea ya a partir de la semana que viene van a empezar a tener cuadernillos con cada uno de los temas para que ustedes nos puedan además de lo bien exacto hay algunas cosas que tenemos cuadernillos ya preparados en talleres también que eso era algo de lo que quería comentar cuál va a ser un poco la dinámica del trabajo digamos hoy fue un poco más expositivo porque queríamos hacer como esta presentación esta apertura pero la verdad que la idea es que vayamos trabajando también con el taller en debate en grupos vamos a poder trabajar con fuentes nosotros desde la coordinación de articulación tenemos estos materiales que comentan la checha que no solo trabajan estos temas los trabajan de una forma muy simple muy sencilla pero a la vez también muy profunda muy acabada pero terminan en talleres en talleres que podemos replicar podemos ser replicadores de esta información de reciclo replicadores de esta información que estamos manejando la idea ahora un poco es bueno antes un poquito quiero hacer una mínima en función de esto que dice Guille es que para nosotros hay algo que es muy importante en la construcción del conocimiento y es que seamos protagonistas y para ser protagonistas o sea no solamente queremos que cada uno ay conocí cómo se hace esto no sé qué no sé cuánto sino que seamos protagonistas de alguna transformación entonces por eso es que la forma en que nosotros vamos a trabajar no es solamente en talleres o en formas sumamente dinámicas entre los que participemos en esta cátedra sino que además queremos que cada una de cada uno de nosotros sea protagonista también de esa transformación en algún otro lugar por eso está digamos que en cada uno de los materiales y todo lo que vayamos trabajando cualquiera de nosotros cualquiera no importa si tuviste la primaria terminada la secundaria la terciaria la universidad máster mágico todo lo que sea doctora con cualquiera de todas las acciones todos vamos a poder compartir con otras personas digamos lo que nosotras hacemos porque en parte todo esto de la construcción del conocimiento que es tan importante ha hecho y ha producido los carnes virtuales la construcción del conocimiento no es algo que está en la cabeza o está en los doctores lo tenemos todos o sea no hubiera habido una ley en contra de la violencia de las mujeres si no hubiera habido miles y miles de mujeres violentadas en este país que de una y de otra manera no hubiera un doctor no había doctora no había no es que era algo mujeres que no íbamos encontrando no importa ni la edad ni las características ni las condiciones de acceso a las instituciones de estudio pero cada una de nosotros construimos el conocimiento necesario para que existe una ley integral en contra de la violencia y eso es lo que ahora no solamente tenemos que profundizar como bien decían no solamente profundizar el conocimiento bueno a ver cómo lo conocemos cada una de nosotros sino qué vamos a seguir transformando con eso en nuestra vida y en la vida de los que de con quienes compartimos así que todo el material que vamos a tener gráfico por internet por materiales audiovisuales todo lo que tenemos va a tener esa lógica eso no, no digo y va en relación a todo esto de ser protagonistas de ser protagonistas de esta historia de esta historia de derechos que nos precede que va a seguir después con nosotros entonces la idea es de nosotras entonces la idea es que podamos ser también protagonistas de esa historia y en ese sentido nosotros los invitados mi idea era que podamos charlar en verdad repasar el programa para que nos quede claro de quiénes son nuestras y nuestros invitados porque hay gente que justamente viene elaborando estos temas y los viene elaborando desde un lugar a veces de organizaciones sociales a veces más institucionales más desde el Estado pero que hacen a esta historia a esta historia que viene antes que nosotros que conquista del derecho y que es tarea también de todos y de todas que siga fortaleciéndose el miércoles que viene vamos a trabajar sobre lo que es violencia del género y femicidio ahí tenemos dos invitadas una que es Fabiana Túñez muchos la deben conocer de la Casa del Encuentro y bueno viene del feminismo popular y una compañera nuestra del programa Juana Sudoite de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres es uno de los programas que funciona en la continuación así que va a estar también una compañera nuestra como compartiendo este encuentro el 27 de de agosto el otro miércoles vamos a trabajar sobre lo que es trata de personas ahí tenemos un invitado bastante especial que es Marcelo Colombo es el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas la Cotens que es el Ministerio Público Fiscal Marcelo es un fiscal que viene elaborando mucho el tema de trata conoce mucho el tema así que va a estar riquísimos encuentros va a ser un encuentro como súper bueno en ese sentido para saber bueno qué se está haciendo qué podemos hacer desde qué lugar lo podemos abordar un tema que por ahí está tan en voga ahora y agrego a esto yo le voy agregando a Guille pero está bueno que ustedes sepan que la coordinación que lleva adelante esta carta tiene también la responsabilidad de coordinar el Comité Ejecutivo contra la trata de personas nosotros coordinamos ese comité que son cuatro ministerios con los que nosotros trabajamos así que también sobre eso tenemos como un trabajo fuerte muy intenso y material acceso a información digamos que ustedes van a contar tan cual bueno ese día vamos a poder trabajar no solo con el material que estamos trabajando desde el Comité más lo que nos traiga Marcelo sino también con toda la campaña nacional que estamos haciendo desde el Comité que ustedes por ahí ya la vieron para la boca trata es una campaña que está saliendo en los medios radiales televisivos en los medios gráficos la idea es trabajar con eso desde qué lugar nosotros estamos pensando la prevención con respecto a la trata de personas parece que va a estar muy bueno y luego hay algo más también que vamos a tener un curso virtual sobre trata entonces también les vamos a mandar por mail del link para quienes les interese se pueden anotar va a ser hasta el 3 de septiembre así que hay tiempo para anotarse así que eso también está bueno gracias todas y todos digamos esperamos que hayan dejado sus emails también que se hayan inscrito online gracias a Gabriel y el nuevo doctor de Julián digamos que gracias a ellos digamos pudimos también tenerlo en la plataforma de las facultades no se preocupen los que se escribieron online en sus invitados así que no habría problema con eso después al otro encuentro vamos a trabajar sobre derecho a la comunicación ahí una es limitada en ese encuentro el próximo va a ser Sandra Chávez desde acá ella es periodista presidente de la asociación civil comunicación para la igualdad y directora de la agencia de noticias de género para la igualdad así que se listan estos temas así que también va a estar buenísimo contar con ella en esos dos próximos encuentros el 17 de septiembre vamos a trabajar con lo que es la ley de identidad de género ahí otra vez vamos a recuperar la historia de los movimientos y las organizaciones que fueron construyendo aquello que después deviene lo que es la ley de identidad de género ahí tenemos como invitada Loana Berkis que es presidenta de ALIC titular actual titular de la oficina de identidad de género de identidad sexual del observatorio del género de justicia del consejo de la magistratura el área que depende de Tiana Mafía y Alan Prieto que es otro compañero también militante de una organización que se llama Capicúa ellos están trabajando mucho con lo que es la salud de personas trans un área de orientación para agentes de salud así que nada también ese encuentro va a estar cargado de mucha información de mucha historia y de protagonistas en el otro encuentro vamos a estar trabajando sobre lo que es el matrimonio igualitario lo mismo vamos a hacer un recorrido de cómo es que llegamos a esa ley ahí tenemos como invitadas a las compañeras de la organización Les Madres y un compañero de la corriente política social la colectiva de la que yo soy parte y quiero conocer yo en que en ese día y después al otro encuentro vamos a trabajar y va a ser el último encuentro ahora vamos a pensar uno más que después te vamos a estar avisando por mes con esto de la educación sexual integral pero el que teníamos acá como último es para trabajar sobre todo con los últimos derechos conquistados de seguridad social la asignación universal por hijo el plan progresar y el régimen especial de contrato de trabajo para personas de casas particulares ahí tenemos como invitada a Paulina Javier Lerri que es coordinadora del tribunal de trabajo para el personal de casas particulares del Ministerio de Trabajo y de seguridad social y ahí también tenemos una persona que es especialista en el tema para explicarnos bueno cómo es esa ley cómo funciona cómo la podemos aplicar si es difícil o no cómo podemos ejercer ese derecho o contarles a quienes conocemos cómo pueden acceder a ese derecho después lo último ahí tienen el mail de la coordinación de la configuración estratégica arroba jgm.gov.ar cualquier información que quieran cualquier cuestión que les surja nos escriben ahí a otras personas a otras personas que ustedes crean que les puede llegar a interesar esto como dijo Graciela es parte de poder acercarnos a la universidad así que no es necesario tener ningún tipo de no hay ningún requisito la idea es que podamos venir si quieren venir a un encuentro conocemos a alguien que le interesa el tema de trata no podría venir a los que venga el de trata digo hagámoslo libre hagámoslo como nos salga pero hagámoslo digamos difundámoslo que esto sea algo de lo que nos podamos apropiar cualquier consulta nos escriben ahí también para inscripciones también por si quieren algo de material digital por si se les ocurre que en el territorio en algún barrio en algún lugar podemos replicar esto podemos replicar en forma de taller alguna de estas cuestiones o les interesaría pensar algo en conjunto acá estamos estamos todos acá justamente para poder llevarlo adelante y darle impulso y acompañarnos entre todos y todas creo que nada nos vemos no sé si alguien quiere hacer un comentario alguna pregunta algo que les haya quedado ahí no pero eso es lo que es lo que no duramos o sea en vez de papelito sí si hay posibilidades que me manden por mail sí sí absolutamente bueno eso es algo que podemos hacer si quieren se lo podemos mandar a todos para que ya les quede y si lo quieren mandar a alguien más que ya tengan ahí todo el cronograma completo hay un Facebook también de la coordinación de la situación estratégica donde parece todo esto sí no sé lo que van a mandar no no pero no lo podemos sí nosotros lo podemos enviar lo mismo si conocen de alguien que se haya inscrito pero no haya venido hoy recuerden lees si no hay problema digamos que pueda venir cualquier encuentro después vamos viendo también cómo hacemos con el tema de los exactamente la idea sería no se cuenta el que falta se la pierde el que falta se la pierde claro bueno nada eso esperamos que hayamos disfrutado y nos seguimos viendo en los próximos encuentros gracias aplausos 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 aplausos